...Tián Verón. ¡Ficha! ¡Selfie! 20 pasaron de las 17. ¡Zarandí! Arsenal, el equipo de Rondina, que cierra muy bien la Superliga. En el undécimo lugar, con 34 puntos, lejos de la pelea por la permanencia. Y goleando Aldo Cívique, se mete de lleno en la zona de abajo. Ya lo estaba, pero no han perdido todos los que pelean abajo. Méndez en 8 minutos abriendo el partido. Álvarez Suárez, en 26. ¿Cómo ha crecido Álvarez Suárez en su rendimiento? En Brando de Logué prácticamente no jugaba. En Arsenal la está rompiendo. Jiménez también marcó. Y Soñora también. El partido fue 4 a 0, se lo dedica el papá, que estuvo presente. El ex Boca Juniors. La paternal, viernes por la noche. Argentinos Juniors, cerrando muy bien su campaña. Fue protagonista en buena parte del torneo en frente al central, que se divirita en condición de visitante. Ganaba por Marco Rubén en 14 minutos. Pero Bicho, por intermedio de Quintana, en 32. Empata el partido. Argentinos trepa a tercera colocación con 39 puntos. 10 triunfos sobre 23 partidos jugados. En el segundo tiempo, atentos a Fausto Vera, con desvío incluido para el 2 a 1. Alegría de Dabove, ganó Bicho. Ficha selfie, sigue en Banfield. Zona sur del conurbano bonaerense. Preocupación en Falcioni. Huracán venía de ganar la independiente. Damonte más Falcioni. El envío por intermedio de Beto Briasco. Y la definición para que se ponga Huracán en ventaja con un golazo de Ojeda en 32 minutos. Tiro libre, gran gol. Cordero, efecto selfie. Huracán se ponía 2 a 0 el sábado por la tarde. Enorme gol de Cordero. Insultos para la comisión por parte de los hinchas de Banfield, que sigue bajando posiciones. Banfield de mala campaña, decimos séptimo en el campeonato. Pensarán el promedio. No está salvado. Es el primero de los últimos seis. Chávez no festejó, jugó en Banfield. 3 a 0, partido liquidado. Preocupación en Falcioni. Barila. Defensa y Justicia enfrentando a Patronato. El patrón necesitaba el triunfo. Gustavo Álvarez más crespo. Ganó Alcón, lo hizo 2 a 0. Márquez de penal. Penal que no fue. Se ponía 1 a 0, Defensa y Justicia. Martínez a 12 del final. La alegría para Florencio Varela. Defensa después de derrota por Copa Libertadores. Ganó por Liga Local y sirve. Todo sirve. Atentos a un sign. Efecto selfie para él. Controlando el penal. La chance que perdió Ábalos. Que se refriega la cara contra el Césped. Ficha, selfie, partidazo. Nuevo gasómetro. Y el saludo con dos que se conocen mucho. Calima sube el día. Presencia de Marcelo Tinelli. San Lorenzo quiere ponerse en ventaja. Rodríguez. Y en 14 minutos ganaba Ciclón frente a Lanús en un tremendo partidazo. Que tendrá envío Salto Muñoz. Y el partido 1 a 1 para Grana. Y que va a tener esta mano de Pitón para penal de San. Y otro gol del interminable. Pepe San. Uno de los jugadores con mayor cantidad de goles y mayor cantidad de edad en el fútbol argentino. El empate de uno de los cuestionados que tuvo hasta el momento San Lorenzo Almagro. Pareiro. El partido no daba tregua, no daba respiro. Y Pepe San otra vez. Para marcar el segundo de su cuenta personal. Y el tercero para Lanús que lo ganaba. Esfuerzo del Ciclón. Rebote. Pareiro. Y el partido se ponía 3 a 3. Importantísimo para lo personal, para el futbolista. Y a 15 minutos del final. Herrera para darle el triunfo al Ciclón. Otra vez. El hombre que convierte para que San Lorenzo sume de a 3. 4 a 3 frente a Lanús en la lucha por ingreso a torneos internacionales. Ganó San Lorenzo. Después de haber ganado Mar del Plata. Sube el día. En gran parte a cosechar triunfos. En esta recta final, los últimos 7 partidos no nos está funcionando. Pero estamos dando indicios de que hay cosas muy buenas. Nosotros queremos imaginar más que nadie que las cosas salgan bien. Queremos encaminar este San Lorenzo. Que realmente sufrimos mucho ahí adentro. Avellaneda. Independiente. Hashtag todo rojo. Un saludo. Por el día internacional de la mujer. E independiente. Con Roa que anduvo muy bien. Terminó imponiéndose a central Córdoba de Santiago. Que necesitaba sumar. Pero perdió puntos como todos los que pelean abajo. Han perdido los 5 últimos. Con muchos chicos. Con variantes. Y con Roa poniendo el partido 1 a 0. Independiente. La primera vez en su historia que se pone en ventaja. 13 del final. Y marca 3 goles. De esa manera termina ganando el partido así. Nani en contra. Sufre Rodríguez. Último minuto. Pase al costado derecho. Envío. Espera Romero que inició la jugada y pone el 3 a 0. Independiente. Con puntos que aliven un poco. Y suman a la campaña. Décimo cuarto. Complejo. Y bueno. Por suerte se jugó bien. Y se ganó. Pero es importante. Terminaste como goleador del torneo. Menos mal que le anularon el gol a Rafa. Así dicen. Pero bueno. Vamos a ver que se define. Y bueno. Terminamos con una marca importante. Hacía mucho que el club no conseguía eso. Así que contento. Silvio Romero. El goleador del campeonato. Rosario. Y la presentación. De Ñubeles frente a Godoy Cruz. Con Agustín Fantasía que estuvo viendo el partido. Por intermedio de Bruneta. El partido se ponía 1 a 0. Y Merentiel para liquidarlo con Godoy Cruz. Según grupo consecutivo. 8 de marzo. ¿Cómo lo han vivido? Hermoso. Linda. Porque aparte es cumpleaños de mi hija. Y bueno. Te dejamos. A dos cosas. Que gane ayer. Andamos bien. Queremos entrar a la copa. Nada más. Ganemos. Yo quiero que ganemos hoy. Y no me importa más nada. Presentación de talleres en Córdoba. De campaña irregular. Pero sumando puntos. Decimos segundo en el torneo. Terminó. Con 34 puntos. Este buen entrenador que es Medina. Que nos sorprendió a todos. Tenaglia para poner el partido. 1 a 0. Para la T. Frente a Colón. Que no para de perder. Puesto 23. 5 victorias. 3 empates. 15 derrotas. 17 goles a favor. 39 en contra. Chanson a despromedio. Yendo a desempate con promoción. Le dimos. Que fue mucho. Y el que me conoce lo sabe. No se lo dimos en números. Y cuando no se lo dan números. No va a ser ni el primer ni el último técnico que se tenga que ir. No hay que ser hipócrita. Quiero mucho a la institución. Como para aferrarme a un lugar donde no estoy encontrando respuesta. No hay que ser hipócrita.